¿Qué tal toda la gente de Imperio Informativo? Los saludos amigos de Niebla Roja para invitarlos este jueves 16 de noviembre punto de las 8.45 en el Deportivo Agustín Millán donde se presenta todo el elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre grandes estrellas, grandes sorpresas grandes emociones y sobre todo su amigo Niebla Roja en su nueva faceta ¡Los espero!